¡Hola, pata! Bueno, la verdad que contentos estamos acá. Se va el año y no nos dimos cuenta. ¡Felipe! La verdad que sí. Felipe está mirando en el monitor. ¡Felipe sos vos! ¡Felipe, vení! Da un beso, vení, Felipe, dale. ¿Qué haces? Me haces sobre la carta. ¿Te estás cuidando las cosas, papá? Gran jugador de fútbol, Felipe. Quiero decirle que lo vi el sábado jugar. Tremendo. Y me dijeron, y me contaron, que además de jugar muy bien al fútbol, es muy aplicado y muy disciplinado en los estudios. Es verdad. Te acostás temprano. Es verdad. Vos le dijiste a papá que... Se cuidó. Le dijiste a papá que no vas a salir de noche. ¿Es verdad eso? Sí. No vas a... Probablemente. Si quieres, la carrera hay que desarrollar. ¿Cuántos años tenés, Felipe? Yo nueve. Nueve. Y a los nueve uno puede decir, no quiero salir de noche. Después a los doce, trece, pica. ¿Eh? Sí. Si tenés un cumpleaños de un amigo, por ejemplo, y el otro día hay partido, el partido. ¿Vas a dar partido? ¿Al cumpleaños no? No. Bien. ¿Estás jugando dónde? En Peñarol. ¿Y por qué no te ponen en primera? No. Cuando tenemos la primera, no sé. Dejalo que crezca. No sé, pero... En Peñarol. ¿De qué jugás, Felipe? Yo delantero. Delantero. Nueve. Igual que el padre. Nueve, nueve. ¿Punta a punta? No, punta a punta de nada. Punta a punta. ¿Enganche? Sí. ¿Enganche punta ahí por ahí? A ver, si tenés que decirme, juego en el puesto de fulano, ¿de qué? Cristiano Ronaldo, Forlán. De Bale. Bale. Opa. Ah, estás jugando chico. Te gustaba. Estás apostando a la chiquita, pero bueno. Sí. Bien. Bueno, suerte, viejo. Bueno, chao. ¿Cómo se llama tu técnico? Alfredo. 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 Que da bien con la técnica. ¿Dios, y guardiol? Alfredo, ¿qué? Alfredo. No, no importa. Ahora, y la otra, te quería hacer otra pregunta. Se me fue ahora porque me interrumpió tu padre. Pero bueno, suerte, querido. Suerte en pila. ¿El colegio, bien? Sí. ¿Has de Valiceo ahora pasás? No. No. Ah, no, nueve tenés. Sí. ¿Estás en tercero? No, en cuarto. Cuarto. ¿Pasás a cuarto o pasás a quinto? Paso a quinto. Pasás a quinto. Bien. Tranqui. Sí. ¿Nota? El viernes tengo pruebas. ¿Prueba de qué? ¿Qué qué? De matemáticas. ¿Y cómo vamos con matemáticas? Bien. ¿Cuál es la que más cuesta? Geografía, historia, matemática. Biología. Ninguna. Son todas. Yo le tiro esa y en la... Tranquilo, fenómeno. Ninguna, te dice. ¿En ninguna? ¿Andás bien en todas? Sí. ¿De tercero o cuarto? Yo tengo. Sí. Este no puede ser Jorge. Este no puede ser Jorge. Es que yo le digo que estudie, que lo otro se puede dar o no. Está bien. Muy bien. ¿De quién es la miseta? Al Real Madrid. Bien. Toma, llevárselo a Carlitos. Un tal Carlitos Dota. Pregunta por él. Muy bien. Y dáselo. Si llama a alguien, decíle que papá te ha gustado. Dale. A un beso. Y andá que pelusa te da los premios. Muy bien, ¿eh? Feliz. 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 Nadie me lo contó. Lo vi jugar. Lo viste, dale, otro día. Lo vi. ¿Cómo juega Felipe? Por favor. Juego el 5. ¡Andá! Bien. Bueno, estamos contentos de seguir siempre adelante, buscando hacer algo. Gracias por darte un tiempito por venir, porque la verdad, estos días, terribles. Sí, claro, porque estamos haciendo toda la prensa con bizarro del lanzamiento del disco, más que es un mes terrible de todas las actuaciones que hay por el tema de las despedidas del año. Y bueno, y bueno, y terminar de producir cosas y bueno, y bueno, y terminar de producir cosas y ahora ya terminamos con el video de esta canción. ¿Dónde participa Sebastián Sosa? Sí, sí, porque con Seba nos conocemos hace como cerca de cinco años y bueno, me llamaba poderlosamente la atención que cuando íbamos a tocar a la fiesta del cumpleaños de la hija o algo, que tiene la hija Mili, que es chiquí, que tenía tres, cuatro años, íbamos a tocar con los fatales. Y yo, no, él al DJ le pide un micrófono aparte inalámbrico y siempre lo tiene arriba. No. Y cuando está en la pista y pinta un Gilda, canta. Entonces dije, oh, qué bien, canta permanente. Yo no conozco a alguien así, que vos lo conocés también. ¿Quién? Tal Benenati. Ah, sí, canta, sí, Luis. Le encanta. Sí, pero no se quiera el inalámbrico, porque lo de Seba Sosa creo que es único. Ah, no, no, no. Un micrófono aparte para él. Nunca lo vi con el micrófono. No, y está cantando y bueno, entonces un día me dice, yo quería ser cantante, papá. Le digo, cuando te retires podés grabar un disco. Y dice, no, cuando vos quieras. No, y eso pasó y nunca se hizo hasta que encontramos un tema. Y yo creo que el Lolo Estoyanóf abrió una puerta linda, porque cantar es lindo para el corazón, para el alma. Vos sabés que siempre que se hace un asado, una comida o en una concentración de fútbol, cantan, se divierten, tocan el tambor. Y por qué no sacarse las ganas de hacer las cosas cuando quieras, porque estás jugando no podés hacerlo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a él. Sebastián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Opa! ¡Qué dice! ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo te tengo que decir? ¿Cómo andás, jugador, cantante? ¿Qué hago? ¿Cómo te presento, Sebastián? No, 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 no. Por ahora, jugador y un gran amigo y pata nada más. Bueno, tenemos un videoclip que vamos a pasar ahora. ¿Vos no sabías que iba a molar con Sebastián? No, porque te vi la cara media... Sí, a ustedes me sorprenden permanentemente. No, 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 no. No, sí, creo que estaba la producción buscándolo. Sí, ¿cuánto hace que no se vende de la grabación? Y sí, estuve en Rosario hace como más o menos un mes. Tres semanas. Un par de semanas, ¿no? Sí. Sí, tres semanas, un mes. Unos 15 días más o menos estuve ahí. Bueno, fuimos a un estudio, lo grabamos ahí, la cantada, digamos. Y el video lo hicimos, bueno, mezcla de imágenes de lo que hicimos con Seba Cantando en el estudio y con la Academia Zumba Team Zeta. Lo vimos, ahora lo vamos a ver. Que hace como un año, en la Teletón del año pasado, vi a Claudia Fernández bailando con una cantidad de gente de Zumba. No, y cuando estábamos con Seba en Rosario, digo, esto tenemos que meterle gente bailando. Bueno, llamé a Claudia desde Argentina y me dijo, olvídate, Team Zeta. Y bueno, fui a hablar con Adrián, ahí arriba de la Galería del Sol, en 18 y convención. Y nada, le digo, tenemos que juntar gente para bailar esta canción. Cuando puse el tema, ya lo tiró y una energía la gente, bailaron así como 80 personas. Seba, ¿cómo es esto? ¿Es verdad lo que dijo el Fata? Que en las fiestas tenés un micrófono encima todo el tiempo. Y en las fiestas, bueno, lo contrato para mí, en realidad. El Fata después pasa a ser bailarín y el cantante pasa a ser yo, pero... Lo que busco es la diversión mía. El Fata cuando lo contrata, se va a decir, muchacho, hoy descanso. No, pero... El Fata, la orquesta no. El Fata, no, la orquesta no. Tipo muy divertido, Seba, la verdad. Seba, estás en Rosario, ¿no? Sí, sí, seguimos acá en Rosario. Por lo menos hasta ahora, hasta fin de año, vamos a estar acá. ¿Sabés que se está corriendo un rumor muy fuerte de que podés venir a Peñarol? ¿Qué hay de cierto? No, ya se ha corrido el rumor también el semestre pasado. Y eso, y digo, son solamente rumores. Por el momento, no, la verdad que nadie me ha hablado nada, ni han habido avances de nada. Así que, nada, yo estoy tranquilo y mentalizado acá. Siempre estoy dispuesto, lógicamente, a volver a Peñarol, que en mi casa. Pero bueno, la verdad que no estoy bien con nadie. Esto te tiene que poner de alguna manera contento, digo, porque este rumor seguramente fue generado por el deseo de que vuelvas. Digo, esto no tiene nada que ver con los goleros que están ahora en Peñarol, pero vos dejaste una imagen increíble en Peñarol. Y digo, sos uno de los mejores, la verdad que creo que hay. Digo, y bueno, estaría bueno. Digo, uno como hincha penado dice, bueno, está bueno, se va. Y aparte, Maestro Tabárez creo que ve este programa también, ¿no? Eso es uno que era amigo. ¿Me imaginas? El tipo era terrible. Maestro, Sebastián, sos uruguayo. Es uruguayo. Claro, la verdad que a mí sí me enorgullece y me pone muy contento. Pasé momentos espectaculares donde haber ganado el campeonato después de siete años, haber llegado a la final de la Libertadores después de tanto tiempo. Fueron momentos increíbles. Y bueno, obviamente uno que siempre está dispuesto a volver al cuadro donde soy hincha, donde nací, crecí, y donde obviamente que sé que en algún momento voy a estar de nuevo. Bien. Seba, te mandamos un abrazo, te dejamos tranquilo y nosotros vamos... Ahora te vamos a ver porque vamos a pasar el clip. Bueno, ahí estamos pendientes, estamos mirando de acá con mi señora, estamos mirando de ahí también, así que estamos pendientes del clip. No lo vio todavía, Fata, me lo mandaste tarde, no lo vio, así que voy a ayudar a la sorpresa. No lo vio todavía. Escuchá, pará. Vamos a hacer una cosa. Viste que yo no soy de manguear. No. Sí. Solo camiseta pedí, ¿no? No entiendo por qué lo pensaste, no entiendo. No, te vienes. Te quedaste pensando, Fata. ¿Te crees, Germán? Seba, el lunes, el lunes viene tu señora. Mirá. Viene acá el programa, ¿sabías? ¿No? ¿Sabías? No, no sabía, no, está pasando el día luego acá. Charlen un poquito más. Bueno, el lunes viene. No sé, vos ves, este, un par de guantes. ¡No! Ah, bueno, vos sos arquero. Ah, pará, pará, Seba, no te conté, Carvalho es golero, es contra mí, en un cuadro, en equipo que tenemos, que se llama Pabellón 23, somos 40 personas, que tenemos dos cuadros de Fútbol 5, y Carvalho es el arquero, o sea que, y te vi mal de guantes, el otro día se te escaparon como tres. Sí, sí. Pedíle a Seba que le agarre todo. ¿Ves que yo no soy fanático? A eso se va a pasar le vamos a mandar los guantes, el lunes están los guantes ahí. Avellón, apagó, olvídense, no ganan nunca más. No, yo. Y bueno, este, capaz que consigo que vengas a Peñarol y conseguí los guantes. Seba, te mando un abrazo enorme, querido. Un abrazo enorme y bueno, nada, felicitaciones al Pata también, porque siempre es el tipo que se está reinventando y está siempre en el tapete, así que bueno, saludo para todos. ¡Un abrazo, Seba, Crán! ¡Amigas! Un fenómeno aparte. Bueno, está, terminamos la nota acá, conseguí los guantes. No, conseguiste los guantes, ahora me dijiste... No, la verdad que es un terrible tipo, un tipo muy divertido, muy profesional, ¿viste? Lo fui a ver en el entrenamiento, ya lo había visto, entrenando en Vélez, también tuve en Boca, en Peñarol, ahora en Rosario Central, lo he seguido, su carrera, porque tengo una linda amistad, y lo que entrena es un animal, y es terrible gente, y bueno. Y me dijo, quiero ser cantor, y le dije, es ahora el momento. Cantemos, cantemos algo como para que la gente baile y se divierta. ¿Lo vemos? Sí, claro. ¡Bailante! ¡Bailante! Un, dos, tres, cuatro. 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 No, esto así no es. Nos movemos pa'lante, 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 pa'lante. Nos movemos pa'lante, 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 sí. Pa'lante, pa'lante. Nos movemos pa'lante, pa'lante. Nos movemos pa'lante, pa'lante. Nos movemos pa'lante, 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 sí. La noche es bella La noche es bella Vamos Un gusto cantar contigo Seba, ¿cómo lo ves? ¡Cuánto espectacular, mamá! Estamos viendo lo tremendo Eso es lo que nos contaba de los chicos de Zumba Sí, la gente de Tim Zeta Y bueno, y Magento, el Chapa Mi amigo Diego Paz Que con su gente hizo toda la parte de filmación Como hizo el video de Lola también Y yo siempre trabajo con él Y la verdad que contento De hacer cosas que nos divierten Y poderlas hacer con amigos Y sacarnos las ganas de hacer cosas lindas ¿Este tema fue una parte del disco? No, no, no El disco sale ahora la semana que viene Yo quiero hablar del disco Esto es aparte Esto es un tema que hicimos nosotros Como dos amigos que se juntan a cantar una canción Y con la música, obvio, en vivo De toda mi banda, los patales Pero Que la vamos a cantar en los casamientos ¿Vas a hacer como Lolo y Majo? Yo te encontré a Zumba Si va el Zumba son 45 No, no Escuchá No, esto lo hicimos como para Dios Quería hablar del disco Producido por Mateo Moreno Claro, el disco producido por Mateo Moreno Que sale ahora dentro de Eso es el discazo, la verdad Que trabajaron más de 25 personas Se llama Otra Calle Y tiene mucha cumbia plena de reggaetón Tiene 12 canciones inéditas Nuevas Mi autoría Con los arreglos De la producción musical de Mateo Moreno Con la mezcla de toda mi banda Con también los invitados Martín Ibarburu Roberto Rodino Guzmán Mendaro Lea Benzazón Francis Andreu No te quedó nadie afuera No, la verdad que Quería hacer un disco con invitados Con energía Y hay mucha gente La gente que fue a la grabación Invitada Tira mucha energía Y se pasó lindo Pero tuvimos casi dos años Para terminarlo Se masterizó Pera House Que es un DJ Que la tiene muy clara Todo lo que es el tema De masterización Ariel Perazzoli Hizo los remixados También Y bueno Es un disco Para escucharlo Porque la verdad Que tiene un ritmo Calidad musical En infierno lo que suena Sí Me rompió los palmas del auto No No, la verdad Suena que es una cosa impresionante Y bueno Es otra calle Pero paralela Bien cerquita de la que hago Porque los temas son alegres Y divertidos Son para bailar Y hay letras Que también Hice un tema para mis hijos Que lo hice solo con guitarra Con Guzmán Que tocó la guitarra Con Guzmán Mendaro Y después Todos los temas Tienen como Unos contenidos De las letras Algunos son más divertidos Más pachangueros Pero otros Si bien son movidos Tienen una letra Que está relacionada Con cosas que me pasan a mí Bien Esperemos ese disco Que sale Ahora Dentro de una semana Por Bizarro Así va a estar En todas las disquerías Es un lindo regalo Para la fiesta Obvio Y aparte Están colaborando Con los niños De la familia Delgado Yo supongo Claro No, la verdad Que con el laburo Que dio este disco Quiero que la gente Lo escuche Que no escuche Fata Estás apuntando Con este disco A abrir un poquito El abanico Y tratar de incursionar Con ritmos más universales Más de Miami Centroamérica Sí, sí Tiene Hay un par de temas Que Bueno, ahora se conoce Solamente El tema Lola Y cada vez que te veo Que es un corte de infusión Que hizo ahora Bizarro Estamos armando un clip Pero Lola Pero claro Lola Lola Porque estamos acá Lo cantaste acá en vivo Sí, sí, sí Claro El fin del año pasado Y bueno, sí La verdad que Se trabaja mucho Con el reggaetón Con la salsa pop Que es lo que se está Escuchando también En diferentes partes del mundo Ahora el mundo Está con la música latina Con el latin pop Como le llaman Y esperemos a verlo Capaz ¿Quién te dice que no Estamos tornados Un Grammy Latino el año ¿Por qué no? La calidad está Fabulosa Es que lo escuchen Nomás Bien Sofía Fata Hoy vamos a poder Escuchar algo En el casamiento De Sergio Puglia No, estoy invitado Hoy con mi señora No como cantante Como amigo Estoy invitado Pero viste que yo Donde estoy Siempre te dice Subiste a cantar una Va a estar Raúl Medina Abrazo grande al maestro Le mandamos Este bueno Vamos a compartir Con el amigo Ahí desearle La mejor felicidad Y cuando estamos Yo siempre que estoy En una fiesta Me dice Ahora toca Digo no estoy invitado No me pueden invitar No puedo quedarme Acá tranquilo No me pueden invitar No y este Pero siempre viste Que hay alguien cantando Siempre termina uno Subiendo a cantar una Y este bueno Feliz por todo lo que está pasando Por haber terminado De producir todo esto Aunque Vos sabés que ando Con un temita del oído Y me estoy cuidando El tener que cuidar Yo soy muy de no parar nunca Y tengo que cuidarme Un poquito más Hay veces que hay que parar Bueno pero ahora Te vas a tomar vacaciones En enero Si ahora si En navidad Falta todavía Digo Ahora empieza Lo peor Entre comillas Digo porque Es lo mejor Digo pero Trabajó Compartió Me dijeron Me contó un pajarito Que estamos hablando Alrededor de 50 fiestas En 20 días Si en un mes Si porque empieza El viernes la cosa Ahora está complicado No hay que cuidar La garganta Descansar Y bueno Y disfrutar De lo que uno hace Y tomárselo en serio Como siempre Que es como algo Lo nuestro es una joda En serio Yo digo Parece joda Porque todo es Las palmas Vamos arriba Pero hay mucho Hay mucho laburo Mucho laburo Atrás La banda Le mando todo Un saludo Que me acompaña Hace muchísimos años ¿Sigue Ricky? Si claro Siguen todos Es mi gran amigo Le mando un saludo Grande a Ricky Ricky Núñez Divino Un fenómeno A toda la banda A toda la banda Que el otro día Quiero decir algo El otro día Lo dijimos en la radio Cuando nos visitaste Pero Debes Los músicos tuyos Son los mismos Desde que arrancaste Salvo Ricky Que Ricky no era nacido William Esos están hace como 18 años Y bueno Algunos eran de la 424 Que ya trabajaban conmigo Porque el grupo era mío Pero yo te decía Que tu caso Y de estar junto conmigo Siempre Gracias a Dios Tu caso Es un caso muy especial Porque por ejemplo La gente identifica a tu músico Como los músicos del Fata Claro Pero que eso es muy difícil De lograr Se logra con muchos años Y teniendo la banda Los mismos músicos Me pasa que El 90% de las actuaciones Que hacemos son sorpresas Y cuando llegamos al lugar Este Claro Por instinto Ellos dicen Ah, mientras no te vean a vos No Si lo ven a ustedes También se han puesto Y de hecho Alguno ha ido al baño Algo y dice Eh, los fatales Ya lo conocen La tropeta Y bueno Pero eso está bueno Porque somos un grupo Y de eso se trata Bien Señores El pata delgado Y gracias Janina Porque sabe Hace como un mes Que esto iba a pasar Y te llevó oculta Una foto que le mandé Y yo grabando con Seba Sosa Hace como un mes atrás Y ella me dijo Yo guardo los secretos Soy profesional Código Estaba esperando este día Que vinieras y lo contaras Como habíamos quedado Perfecto, perfecto Danos, fenómeno también Sofi Nos vemos luego El pata delgado El aplauso para el pata Muchas gracias Saludos a toda la gente Acompañado esta vez No de Carlitos Sino de Felipe Carlitos Paciano vino Hoy vino Felipe Vino con los cerruchos Gracias